¿Necesitas dar acceso a información específica a un usuario? Con los permisos de SalesUp es posible que los gerentes o ejecutivos puedan visualizar información de otros grupos o usuarios. Desde el menú Sistema, ingresa a Catálogos y da clic en Integrantes de la Fuerza de Ventas. El sistema mostrará el listado de todos los usuarios registrados en tu empresa, así como el grupo al que pertenecen y su nivel. Supongamos que necesitas que un gerente pueda ver los prospectos de otro grupo de ventas. Para darle acceso a esta información, deberás localizarlo en la lista y dar clic en el ícono del candado del lado derecho. Da clic en Agregar Módulo. Selecciona el módulo de prospectos y en la siguiente opción, el grupo correspondiente. Finalmente, da clic en Guardar. De la misma forma, podrás otorgar permisos específicos a cada uno de los usuarios que necesites. Con SalesUp, toma el control de la información que visualiza tu fuerza de ventas. SalesUp, tu aliado en el desarrollo de negocios. SalesUp, tu aliado en el desarrollo de negocios. SalesUp, tu aliado en la lista de negocios. Alguien, lo siguiente será el slide en el desarrollo?! ¿Qué es lo que se llama? Alguien, lo siguiente será el número 24, leset limitations que necesiten una entrada para la información. Igual es el número 23. El número 24.